¡Hola a todos! Acá en MasamuneTV, bienvenidos a un nuevo Masa Opina, en este caso de la demo de Granblue Fantasy Relink. Les voy a dar mi opinión, compañeros, de lo que trae la demo, por si acaso tú no la quieres bajar o estás indeciso, te voy a explicar qué trae la demo. Y también te voy a dar mi opinión, qué me pareció el sistema de combate, qué me parecieron los personajes, etc. Pasemos entonces de inmediato para no perder más tiempo. ¿Qué es lo que trae la demo? La demo trae tres modos de juego, un tutorial, un modo historia y un modo misión. Recuerda que la demo la tienes que bajar en la región en la cual vas a jugar el juego después en el futuro, si es que lo quieres jugar. Así que espera que esté la demo en tu región, en Latinoamérica, en Europa, etc. Yo tengo la demo porque la bajé en mi cuenta japonesa y por lo tanto estoy jugando la demo de esa región. Por lo tanto todo lo que gane aquí no lo voy a poder utilizar luego cuando juegue en mi cuenta latinoamericana. Así que te recomiendo jugarlo o bajarlo en tu cuenta latinoamericana. En el modo tutorial vamos a poder aprender los movimientos básicos de los personajes. El tutorial es de Graham, del chiquillo que ven ahí en pantalla. Salen sus movimientos, su ataque, etc. Pero la mayoría de los personajes se controla de manera similar. Así que haciendo ese tutorial básico vas a aprender a bloquear, a evadir, a hacer los combos, a hacer el movimiento especial, etc. Luego tenemos el modo historia donde vamos a vivir cerca de media hora de uno de los capítulos de la historia final. Me da la impresión. He entretenido el modo historia que está acá. Hay hartas peleas, incluso hay un jefe final al final. Hay un jefe final al final. Muy bien, masa. Vamos, masa. Hay un jefe final al terminar la última parte de la historia. Así que está bastante entretenido. Vas a poder practicar todos los movimientos con Graham, etc. Y tenemos un modo misión que es el modo en el que vamos a estar más tiempo. Porque en ese modo, aparte de poder hacer tres misiones de manera online con tus amigos o hacerlas solo, también las puedes hacer solo. Vamos a poder probar a 11 personajes diferentes. Tienes la opción de usar el modo asistencia. Que apretando el botón cuadrado vas a hacerlo ataque automáticamente. Y el asistencia integral donde no tienes que hacer nada, solamente mover con el joystick al personaje y va a ser todo solito. Yo les recomiendo, obviamente, desactivar el modo asistencia. Obviamente. Pues bien, acá en el modo misión, como les digo, vamos a estar en el pueblo principal, creo yo. Este es como el hub del juego, donde vamos a estar todo el rato usando aquí al herrero. Que en este caso en la demo no podemos usar la herrería. Y acá ustedes van a poder observar que tenemos tres misiones. Cada una con un nivel de dificultad cada vez mayor. Tenemos acá matar unos tragos, matar un telurosaurio y matar un golem petrio. Obviamente la última es la más difícil. Fíjense acá lo que yo he sacado. Saqué S, A y C. Creo que ese más más es lo máximo, así que estoy lejos de sacarlo de manera perfecta. Pero esto se puede hacer porque tú puedes elegir con quién ir a las misiones. Si es que lo haces solo, obviamente. Yo lo hice con los personajes que te dan. ¿Cuáles son los personajes que te dan? Te dan a... Ahí lo pueden ver. Agram, Catalina, Rakam y Io. Pero tú puedes elegir otros personajes. Como les comenté, hay un modo online donde podemos jugar con amigos invitándolos o jugar con random si es que lo requieres de esa forma. Así que cuando salga el modo online, ahí ustedes van a poder revisar en qué consiste. Es lo mismo que están viendo ahora, pero obviamente van a poder jugar con sus amigos. Ahora estoy en el modo online. Me voy a salir del modo online. ¿Ya? Pero esa es la idea. Mañana cuando tengan todo el demo, si es que lo quieren jugar, ahí lo jugamos entre todos y hacemos las misiones. Como les dije, acá tenemos el menú principal. En la opción de grupo podemos cambiar a los jugadores. A los que ustedes quieren usar. Por ejemplo, si yo quiero usar a Lancelot, que usa espadas dobles, quiero usar a Rakam, quiero usar a Siegfried y además quiero usar a Jodarna. Entonces ahí ustedes pueden ir cambiando su grupo, si es que quieren jugar solo, obviamente. Pero el que quieren controlar ustedes siempre tiene que ser el primero. En este caso yo estaría con Lancelot. ¿Sí? Y así podría yo ir a jugar con Lancelot a una misión de las que están, ¿no es cierto? En la... ¿Cómo se llama esta parte? En el mostrador de misiones. ¿Qué otra cosa interesante trae la demo? Que ustedes le pueden cambiar el equipamiento. Por ejemplo, cada personaje tiene dos armas distintas. Cada arma trae características especiales y una habilidad especial. Por ejemplo, Lancelot trae la Alta Chiara, que trae vitalidad en nivel 2, si se dan cuenta ahí abajito. Y trae otra arma que es la Nevada, que trae daño a punto débil, nivel 2. Entonces dependiendo de lo que ustedes quieran, pueden elegir el arma necesaria. Generalmente las armas cambian en la cantidad de vida máxima y la cantidad de ataques. Por ejemplo, la Alta Chiara tiene 18 ataques y la Nevada tiene 20. Entonces, por ejemplo, yo aquí ocupo la Nevada. Cada personaje tiene dos armas distintas que tú ahí tienes que ver qué habilidad o qué características deseas para el personaje. Obviamente en el juego final van a haber muchas más armas, van a traer muchas otras habilidades, etc. Lo otro que podemos ver acá es que se pueden equipar insignias. Cuando tú terminas la demo, tanto la historia como la parte de las misiones, te van a dar insignias que vas a poder cobrar cuando tengas el juego final. Acá tengo, por ejemplo, la insignia de potenciador de combo que realiza lo siguiente. Aumenta el daño contra los puntos débil. No, potenciador de combo. Aumenta gradualmente el daño de los ataques consecutivos. El efecto se restablece al errar un golpe. Como Lancelot tiene espadas dobles, está pegando constantemente, entonces esa habilidad es muy buena. Entonces tú vas al menú acá y puedes elegir entre todas las habilidades que existen. Poder de ataque. Salud. Ahí te va diciendo qué trae cada una. Ataque, aumenta el poder de ataque, aumenta la salud, probabilidad de crítico, aturdimiento. Objeto, hostilidad, cuando tengas la vida baja. Aguante, aumenta el ataque según lo alto que tengas la vida. Ese es más para los magos, para los que usan pistolas. Es re bueno porque uno está lejos, entonces no le hacen tanto daño. Reduce la vitalidad máxima, pero aumenta el ataque. Entonces aquí hay varias habilidades que puedes elegir y equipar a los personajes que quieras llevar a la misión especial. Por ejemplo, acá yo puedo equipar a Lancelot con... ¿Cuál tenía él? ¿Potenciador de combo tenía o no? Aumenta gradualmente el daño en los ataques consecutivos. Entonces puedo poner potencia de combo 3, de 2 y 1. Como sumé los 3, si se fijan, está ahora en nivel 6-10. ¿Qué significa ahora? Que daño más 50%. ¿Se fijan? Daño más 50%. Cada habilidad tiene un nivel. Fíjense, esta habilidad llega a nivel 30. Hay otras habilidades que llegan, por ejemplo, como el daño punto débil. Llega a nivel 45. Entonces, la idea de ir sumando. Yo creo que se va a ir llenando esta pantalla cuando esté el juego final. Y uno puede ir colocando potenciador de combo 10, 9, 8, 7, no sé. Y va a ir sumando más cantidad. Y así ustedes pueden a cada personaje, por ejemplo, tiranía 3, 2 y 1. Estoy colocando así nomás, para que tengan una idea. Sifri tiene último estretor. ¿Dónde está esa habilidad? Como el juego me la recomienda, yo la estoy colocando nomás. Y Yodarta tiene ánimo, ánimo 3 y ánimo 2. Y ustedes van a ir cambiando, ¿no es cierto? Las habilidades que más le convenga, el arma que más le convenga. Y pueden ir probando todos los personajes y eso lo he entretenido. Zeta, por ejemplo. No sé si puedo ver los personajes. Ahí está. Zeta usa una alabarda. Narmaya usa una katana. Gandagosa usa puños. Esos son los que me gustan a mí para pegarle combo a las bestias. Charlota usa una espada grande. Io usa un báculo. Catalina una espada corta. Gram una espada corta. Yodarda dos espadas dobles. Sifri gran espada. Rakam uno pistolas. Y Lancelot duales. ¿Qué más tenemos? Lo de las habilidades. Cada personaje puede equipar cuatro habilidades que están repartidas en los cuatro botones. ¿No es cierto? Del control. Triángulo, cuadrado, círculo y X. Pero cada personaje trae cinco. O sea, de las cuatro que están acá yo podría elegir otra más. Y ahí te va indicando qué hace cada habilidad. Por ejemplo, impulso de espada. Hace una embestida. Carl's Winger. Coloca una trampa de hielo. Lawin's Turn. Ataque gélido a distancia. Y Turbulence. Es una esquiva parece. Esquiva en el aire y al caer realiza un ataque. Pero además trae una habilidad extra. Que en este caso sería Lufpegelum. Que aguanta varios golpes sin recibir daño. Es como una stun. ¿No es cierto? Cada personaje trae cinco. Pero uno equipa cuatro. Si ven acá. También nuestro compañero. Trae una que se llama Pistoletazo. Aumenta el ataque. Reduce la defensa. Aumenta el crítico. Es una habilidad de alto riesgo. Siegfried trae otra que se llama Salvador. Y tenemos Joarda. Que trae otra que se llama Rompecielos. Entonces ahí tú tienes que elegir. Qué habilidades además. Le coloca al personaje. Y en qué botón. Porque también tú puedes elegir. En qué botón quieres que esté la habilidad. Entonces después tú vas acá. Y vas a probar una. Voy a hacer la primera. Para no spoilear los monstruos. Que salen. Por si tú quieres hacerla. Y acabas con tu equipo. De CPU. La idea también sería. Jugar online. Que tus amigos lleven a un personaje específico. La idea es que cada uno de nosotros. Se especialice en algún personaje. Creo yo. Vamos, Siegfried. Esta misión no es muy larga. Así que yo creo que nos vamos a demorar poco. Ah, está el tipo. Fíjense aquí que tenemos unos tamborsitos. La idea es como matar a dos con los tamborsitos. Pero... Dale, Siegfried. Pero fíjense que... ¿Qué demonios? Bueno, como les digo. Siegfried a mí me gusta. Ustedes saben que me gustan las espadas dobles. Así que... Siegfried es mi hombre. También hay un sistema de esquiva. Ustedes saben que me gustan las espadas. Ustedes saben que yo valoro los juegos por la entretención y es súper entretenido. Cada personaje se maneja distinto. Tienen sus cosas especiales. Sus ataques especiales. Sus golpes en grupo que son espectaculares. Yo creo que este juego nos va a dar muchas horas de entretención, compañeros cazadores. Se los recomiendo al 100%. Si es que les gustan los HNRPG, donde se pueda jugar online con amigos, donde se puedan hacer golpes espectaculares, donde se pueda pelear con jefes gigantescos, este juego va a tener una gran cantidad de jefes. Y además se va a ir actualizando en marzo, en abril, en mayo. Se van a ir incorporando personajes nuevos. Se van a ir incorporando jefes nuevos. Así que va a estar muy bueno para los próximos meses. Ustedes saben, hay que hacer la espera más corta del Monster Hunter Wilds. Y yo creo que Granblue Fantasy Relink va a ser un gran juego que vamos a poder jugar durante mucho tiempo. Eso es lo que les puedo decir. Muy entretenido. Personajes espectaculares. Batallas espectaculares. Efectos de luces. Ataques. Se va a poder farmear. Se va a poder grindear. Se van a poder mejorar la arma. Todo lo que uno espera de un juego de este tipo, lo va a tener. Que estén muy bien, compañeros. Los espero mañana en el directo que vamos a hacer para jugar con la comunidad. Y eso es todo. Granblue Fantasy Relink. Un manjar. Bye, bye. Adiós, adiós.